Una de estas tecnologías que estamos destacando desde el lado de nosotros para las empresas, del lado de Intel, es ASNI, que bueno, suena como una cosa en China, ¿no? Suena muy difícil de entender, pero bueno. AS es un estándar de la industria y lo que hace Intel es las seis instrucciones matemáticas más importantes de la AES, las puso en el procesador. Entonces, cada vez que por ejemplo se tiene que hacer una conectación de datos, bueno, nosotros tenemos ASNI que te va a ayudar a hacerlo hasta cuatro veces más rápido. ¿Sí? Bueno. Y, ok, ahora vamos al otro que estuvo también bastante divertido con el Poison Peel. Como vieron, hasta la cancioncina está súper pegajoso el Poison Peel y el tema del Anticep, de la tecnología de Intel. Ahí está. Bueno. Anticep, tecnología Anticep ya tenemos desde la generación previa, no sé, ahora me engañan, a ver desde cuándo. Pero, bueno, lo que tenemos de cambio en este año tenemos Anticep desde el Core i3, Core i3, Core i5, Core i7 tienen la tecnología Anticep y lo que cambia es que ahora Anticep está separado. Antes estaba dentro de Bipro y ahora lo tenemos separado, una cosa diferente. Entonces, bueno, como lo vieron ahí ejemplificado, esa es la idea de cómo debería de funcionar de una u otra manera, ¿no? Una persona, un empleado de una compañía, pierde el equipo, se lo roban, o sea, y cuando alguien, cuando la otra persona, la persona que lo encontró, digamos, o quien lo robó, una de las opciones es, va a tratar de poner la contraseña mil ocho veces y inmediatamente esto está como predispuesto para que cuando, bueno, pase, bueno, vaya con la consola esta de administración, se active la Poison Bill, que lo vimos así en chiste de mil ocho maneras, y se traduce en una muerte del equipo. Por eso todo el chiste de que se convierte en un ladrillo, porque directamente es un ladrillo para la persona que lo robó, no le sirve, ¿no? Y nuestra información, en realidad la información de la compañía es la que va a estar protegida, ¿ya? Y PRO es la tecnología para gestión remota, y la súper gran diferencia y gran beneficio es que es vía hardware, ¿no? Que es a través del procesador. Así que, bueno, en esta presentación de segunda generación, tenemos una nueva versión de lo que es el Active Management Technology, que es la versión 7.0, porque todo lo va a manejar remotamente, y el gran beneficio diferencial que ustedes pueden percibir en el tema de BIPRO es que lo, que además de que lo hace, bueno, vamos, que lo hace vía hardware, es que puede estar el sistema operativo dañado, directamente puede no estar funcionando, y con BIPRO ustedes pueden, bueno, el técnico directamente desde la central puede ayudar a reparar el equipo, o ver qué tiene directamente para ver si hay una visita necesaria que se tiene que hacer.